porque ya estamos conectados vía telemática con Alejandro Saavedra, quien nos va a comentar del Festival Internacional de Cine de Tarapacá. Alejandro, un gusto poder contar contigo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿No me escuchas, Alejandro? No, no me escucha parece. Tampoco me escuchamos él. Vamos a revisar la conexión efectivamente con Alejandro, quien nos va a comentar de lo que está sucediendo en el norte del país en este ámbito. Así es, en el norte de Chile que están tan conectados siempre con esto de los festivales de cine. Ahí, señor director, usted nos indica cuando ya podamos volver con Alejandro. Seguimos con más actualizaciones. Es el segundo Festival Internacional de Cine de Tarapacá. Eso es lo que vamos a comenzar ahora ya en algunos segundos, mientras logramos la conexión. Es una convocatoria abierta. Le vamos a preguntar entonces cuáles son las opciones. Sí, papá va a preguntar y que todavía quedan opciones de postular hasta el 12 de diciembre. Pero Alejandro no nos puede comentar más. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Un placer saludarlos. Canal TVBTR ha sucedido a nuestro festival y entregar una tremenda noticia para el país, para nuestra región de Tarapacá, nuestro pueblo interior. Y bueno, para todos los que aman el arte, el cine, turismo, porque esto va a involucrar a todos. Cuéntanos un poquito, Alejandro, de qué se trata este segundo Festival Internacional de Cine. Sí, bueno, vamos a la segunda versión ya. Estamos muy contentos. Esta se va a llevar a cargo entre el 10 y el 12 de marzo, como cierre de verano de todas las actividades de la región de Tarapacá. Y bueno, es una instancia de unión, de colaboración entre directores, productores de cine, de distintos países, con un enfoque en Perú. Ahí estamos viendo un poco el spot de lo que trata este festival, el protagonizado de la Pati López, por la artistía Pati López. Esto fue filmado, para los que no conocen, en el gigante de Tarapacá, que es nuestro emblema, que es nuestro símbolo, que es nuestra estatuilla, nuestro Oscar, digamos. El gigante de Tarapacá, que Karim bien lo conoce. Sí, claro. ¿Cómo estáis, Karim? Un abrazo. Muy bien, Alejandro. Abrazo para ti igual. Qué gusto saludarte. Oye, y bueno, estamos muy contentos porque esto es inversión, es desarrollo, es turismo, es proyectar las pymes, no solamente al país, a todo el mundo, la primera versión. Bueno, ahí tenemos a la Pati que está invitando a participar de este festival. Estamos lanzando lo que es, en exclusiva, a través del canal TVTR, el spot oficial, de lo que es la apertura de convocatorias. Escuchémosla si quieren. Ya. Bueno, lo vemos en medio, lo vemos completo porque es bien entretenido. Y la verdad, pregúntes. No, no, ahí nos van a avisar, Alejandro, cuando tengamos el audio disponible para que podamos revisarlo. Perfecto. Entonces, bueno, nuestro festival también es eminentemente indígena, muy relacionado con los pueblos indígenas. Bueno, yo soy Aymar, así que imagínense, soy de un poblado que se llama Tarapacá. Entonces, estamos muy contentos porque en la primera versión tuvimos un éxito muy grande con nuestro festival asociado. Estamos con el festival asociado en Lima, Perú, el Festival de Lima, con el festival asociado DOC MX, DOC México. Estamos con el festival asociado en toda América y muy enfocado también a Bolivia y Perú, que queremos hacer este trío Bolivia-Perú-Chile de coproducción. Vienen grandes inversores, así que estamos muy contentos. Estamos trabajando con todo el equipo organizativo a full para hacer esta segunda versión una verdadera fiesta aquí en la región de Tarapacá en Iquique. Bueno, y para todos los turistas que vengan, por supuesto que participan. Todas las funciones van a ser gratuitas y vienen grandes invitados nacionales e internacionales que pronto se van a anunciar también. Así que estamos muy contentos con el Tarapacá FIC, nuestro festival de cine de aquí, de la región de Tarapacá. Oye, Alejandro, ¿y las fechas y los lugares en donde se van a entregar estas proyecciones? Sí, mira, te cuento que, bueno, nos apoya Sernatur, la dirección regional de Sernatur, nos apoya la municipalidad de Iquique, municipalidad de todo el interior, Tospicio, Guara, donde vamos a tener funciones también. Nos está apoyando también muchas empresas privadas que ya estamos finiquitando las más importantes. y todo lo que es el programa se va a lanzar en conjunto con la fichión oficial del festival y esto va a ser cuando ya se seleccionan las películas. Esto está abierto para que postulen a través de FESCOM. Es muy fácil, a través de FESCOM pueden postular con sus películas. Hay tres categorías, largometraje internacional, largometraje nacional y documental. Son tres categorías de competencia y en ese momento no voy a escabullir la respuesta con los políticos, Karim, sino que va a estar ya en enero, van a estar las salas, pero la Universidad Arturo Prat, que se asocia con nosotros para esta realización y para mucho más, va a jugar un rol muy importante. Seguramente las sedes van a estar ahí, en Casa de Cultura también de Iquique y con una abertura que esperemos que sea muy linda. O sea, no puedo anunciarte tantas más, porque necesitamos cerrar, pero ahí vamos a anunciarlo, por supuesto, por Canal TV BR, que es nuestro canal asociado, Canal de Televisión Regional, que es nuestro canal asociado a este festival. Bueno, Alejandro, mira, la convocatoria está abierta todavía entonces para productores y realizadores de Chile, Iberoamérica y otras regiones del mundo, ¿no? ¿Se pueden inscribir, ya todavía se pueden inscribir los productores, los realizadores? Sí, todavía pueden participar con sus películas. Te cuento que el año pasado, en nuestra primera versión, el ganador fue un sudafricano. Ya. Y era muy chistoso porque, bueno, lo hicimos vía Zoom y él recibió el estatuto allá y en Sudáfrica, en los periódicos sudafricanos, se hablaba de Iquique, de Tarapacá. Entonces, fue algo muy interesante. Nosotros no estamos suscritos solamente a Sudamérica y al tema que mencionó a todo el mundo. Así que, te cuento que ya han llegado 250 películas de todo el mundo. ¡Ah! Estamos, estamos, estamos con una participación altísima y pueden participar los nacionales, como los internacionales, a través de FaceHome, que es una plataforma en donde tú subes tu película. Hoy día la tecnología nos ha ayudado, después de esta pandemia, a hacer las cosas más rápidas, a estar conectados. Yo estoy acá en Iquique con un tremendo sol. Yo sé que Karim echa mucho de mí en Iquique. Un poco, un poco, un poco. Tenemos mucho que caguinear con Karim, pero lo vamos a dejar para después, ¿no? Ya. Cuenten, cuenten, cuenten todo el caguineo. El caguineo. Hay una historia con Karim impresionante. Me encantaría saberlas todas, pero ¿sabes qué, Alejandro? Ahora tenemos el video que podemos ver y poder también estrenar aquí en TBR este llamado a la convocatoria de este festival. Vamos a verlo y seguimos conversando. Vamos a ver y conversamos. Dale. Hola, soy Patricia López Menavier, actriz y gestora cultural chilena. Y les quiero contar que estoy feliz de ser parte del Tarapacá FIC, el Festival de Cine Internacional de Tarapacá en la ciudad de Iquique, en Chile. Les invito a ser parte de esta fiesta del cine. Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Stengo, actriz peruana. Y quiero contarles que tengo mucha ilusión porque voy a formar parte del Festival Internacional de Tarapacá FIC, de Iquique, Chile. Así que es una posibilidad de encontrarnos. Esta vez disfrutar de mucho cine internacional. Están todos invitados. Los despedamos. Segundo Festival Internacional de Cine de Tarapacá, Iquique, Chile. Participa. La convocatoria está abierta a través de la plataforma FESC Home. Más información en www.tarapacafic.cl El Plante de Tarapacá es un... ¿Cómo se dice cuando está? ¿Esta es la piedra en la arena? ¿Escrito? Un gelogrífico. 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 Oye, bueno, es importante destacar que... Oye, Karin se va a saltar y se olvida de acá de todo lo que es la región. ¿Se acuerdan de lo que es un gelogrífico? Yo no sé qué está pasando. Bueno, va a tener que volver entonces para el festival ahí, Karin. Oye, ya lo tenemos el pasaje y la estadía ya. Ay, ya. Oye, Alejandro, respecto a la competencia, solo están eligiendo películas o material que fueron finalizados en el 2021 y el 2022. ¿No estoy con lo correcto? Sí, correcto. No de antes, ya. Correcto, correcto. A todos los largometrajes, tanto de ficción, películas de ficción como chilenas e internacionales y documentales que están finalizados hasta el 2022. Esa es la fecha límite. Perfecto. Queremos que, además, este festival signifique un reimpulso a lo que es las pymes, al turismo, que ha estado tan golpeado después de esta pandemia. Para nosotros es fundamental. Nosotros estamos aliados con Senatura y con todos sus gremios, hotelería, bueno, los distintos gremios, porque queremos aprovechar la Vichina, que tiene un festival de cine, no solamente a nivel nacional, sino internacional, para potenciar los restaurantes, las picapas, la hotelería y la región como producto, no solamente Iquique Capital, sino sus pueblos del interior. Acá tenemos atractivos en Chumisa, bueno, muchos atractivos hoteles que tienen que ver con el tema Sestrey. Yo digo que nosotros acá tenemos 20 San Pedro de Atacama. Entonces, todo eso está enfocado, digamos, en este festival. Aparte del tema cultural, la relación con los audiovisualistas iquiqueños, por supuesto, la interacción de grandes realizadores que van a venir. Y lo más importante es que tenemos convenios nacionales e internacionales con festivales, en donde muchos realizadores o muchos que van a ganar premios van a poder compartir. Y estamos haciendo este camino, digamos, estamos creciendo de a poquito y, bueno, tenemos muchos sueños por lograr todavía que queremos concretar. La verdad, va a ser una fiesta del cine en donde la gente gratuitamente va a poder acceder a ver las películas. Vamos a tener grandes primicias, grandes óperas primas aquí en estreno. Ya hemos conversado y todo eso lo vamos a anunciar ya con la anfitrión oficial que va a ser una de estas, cada actriz chilena. Una de estas, cada actriz chilena que va a ser la anfitrión oficial que va a estar aquí, entre otros invitados también que van a ver. Y esperamos estar saliendo con nuestro programa a través de TVR de esas semanitas, de esos días allí, desde Iquique vos, desde la playa, ¿no? Ojalá vos. Qué buena noticia, Alejandro. Ahí le gustó, le gustó mucho el festival a la hora, que la van a llevar a transmitir de la playa, ¿ves? Ahora que vamos a ir a transmitir de la playa. Ahí le encantó. Ahí sí que ya no, a mí me gusta muchísimo el cine y la verdad que fomentar este tipo de festivales, sobre todo en el norte de nuestro país, muchísimas felicitaciones por la iniciativa y todo el éxito del mundo. Vamos a estar atentos a todo lo que va a cada parte del proceso para poder ir informándole a todos nuestros televidentes, Alejandro. Oye, y agradecer como medio partner, medio asociado a TVR, oficialmente van a ser ustedes los medios, tanto todo el sistema de comunicación de SNES, a vuestro director Marcelo. Yo cuando estaba allá en los estudios, aquí, como el hombre, oye, después me decís que tengo algo con... Yo estaba sentado por... ¿Y qué hacía acá, Marcelo? ¿Y por qué estáis acá? Me preguntaba... ¿Qué haría? Ah, bueno. Es que Alejandro yo lo conozco de toda la vida, pero lo conozco del Quique. Entonces, cuando lo veo entrar acá al canal, igual me llamó la atención. Pero después supe todo, supe todo, supe todo. Ah, lo subiste, lo subiste. Todo, totalmente. Oye, estamos muy contentos, la verdad. Así que... Muchísimas gracias. Agradecer también este espacio. Vamos a estar también en Santiago en estudio y vamos a empezar ahora a ver, a través de las pantallas, el spot oficial del festival, a través de los medios radiales también. Y, bueno, qué importante este espacio y no se olviden de meterse a www.trapagrafic.cl que es la página web oficial donde están el festival anterior, los invitados... Miren, en los jurados, imagínense que en la versión anterior tuvimos de jurado a un iquiqueño que ahora está nominado al Grammy norteamericano. Mirá. Al Grammy norteamericano por la serie de Isabel Allende. ¿Tú te acuerdas quién es? No. Rodrigo Basáez. Ah, Rodrigo Basáez. De hecho, es mi vecino, Rodrigo Basáez. Tu vecino. Sí. Él, Rodrigo Basáez, que fue el director de arte de los ochenta, que tiene una cacate. Fueron estos jurados y hoy día es el primer chileno como director, porque fue director de esa serie, nominado al Grammy, al Emmy, perdón, norteamericano. Sí, y hace poco estuvo en el tema de los Oscars también. Rodrigo vivía en una cuadra en mi casa, jugábamos cuando éramos niños y todo, y de repente... No te puedo creer. Sí, claro. Estudió en la escuela de Santa María. Entonces, la verdad es que muy orgulloso, seguramente va a estar con nosotros de nuevo. Así que, este es un encuentro, una fiesta, vamos a tener música también, vamos a tener artistas musicales. Así que, vamos a estar ahí en mucho contacto y esperemos concretar la transmisión de un programita especial desde aquí. Y la última quita, yo sé que ya me quieren cortar porque la cultura siempre es medio aburrida, sobre todo después de ganar rechazo. No, no te lo adelanta. Para nada, Alejandro. Que bueno, me parece fantástico. Es que pronto viene un programa por TBR dedicado a la cultura y al cine, que también ya se va a anunciar que va a partir, yo creo que diciembre, enero, y va a estar buenísimo, animado a poner por este humilde servidor. Así que, ya somos parte de la familia también. Así que, espero que te vayas. Que sea súper bien, Alejandro, que te vaya súper bien en todo. Mucho éxito. La tribu se llama y voy a tener que pagar el piso cuando llegue allá, así que, parrillada. Alejandro, te mandamos un abrazo gigante y bueno, bienvenido a TBR, que te vea espectacular y muchas gracias por esta información respecto a este festival de cine tan importante en la zona norte de nuestro país. Un abrazo a todos y yo también feliz. Nos vemos, Alejandro, que estén muy bien. Saludos, cuídense, cuídense. Saludos, Alejandro. Oye, quiero aprovechar de esta noticia, de este enlace para contarte una noticia que me llegó recién, recién. Aline Kupenheim es la ganadora del Festival de Cine de Tokio 2022. De Tokio, sí. Así que, bueno, felicitaciones, un honor, ¿no? Claro que sí, por este premio maravilloso de la actriz nacional. Galar nada como categoría mejor actriz en el Festival Internacional de Tokio este año. Bien, ¿ah? Muy bien. Muy bien por la cocción